Cómo plantar una planta de Xoconostle para que no les cueste esperar tanto, plantan tres pencas, o hasta cuatro, las que puedan plantar, y las van a plantar de la manera tradicional. Estas no se pueden plantar horizontal al estilo Chanoc porque llevan más de una penca. Entonces la van a plantar en maceta o en el suelo, con tierra de la que hay en el suelo, porque la tierra comercial las pudre. Entonces, así la ponen, y al principio la pueden dejar dos a tres semanas sin regar, es mejor para que no se pudra. Y si se dobla le pueden poner un palito aquí para detenerla o algo que la detenga. Y así tardan menos en producir Xoconostles y nopales.